¡Ya! ¡Buenas! 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 ¿Se encuentra Víctor? ¡Víctor! ¡Ah! ¡Este, doña Estrena! ¡Búscala a Víctor! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Ahorita va a venir la esposa! ¡Víctor, ya! ¡Ahorita va a venir! ¡Ahorita va a venir! ¿Quién es usted, pues? ¿Quién es usted? ¿Quién es? ¿La esposa de Víctor? ¿La esposa es la que estaba ahí juntada? ¡Mamá! 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 ¡Ahí viene! ¿A quién busca? ¡A Víctor! ¡Víctor, ya! ¡Víctor, ya! ¡No! ¡Es la que va a venir! ¡Víctor, ya! ¿Tú traje a tu nena a enseñar ahí? ¡Sí! ¿Cuál nena? Y a ti no irán, ya no llegar ya! ¿Quién nena? ¿Yo? ¿A dónde voy a llegar? ¿A ver a tu nena? ¿Si? ¿Ella es mi nena? Sí. Yo la conozco. ¿Para? ¿Y a usted la conozco quién es mi nena? Ya no te recordaste. ¿Ya no? La nena es tu papá, mira. No, esa es una vinera toda seca, está. Como ya no le da comida, pues ya está. Y usted ya no le da leche. Ya toda seca está quedando usted también. ¿Quién es él? Saber quién es. ¿Quién es él? ¿Quién la conoce? ¿Quién es él? ¿Sabe quién soy yo? Yo no la conozco. Ay, no, la Elena. ¡Mamá! Yo no la conozco a ver quién es. ¿Quién es? ¿Quién es él? ¿Alguien con quien él tuvo algo que ver más antes que usted? No, mentira, yo ni la conozco, ella no sé. ¿Qué? ¿Qué pasó? Dice que él, ella tuvo que ver con él algo desde antes. Sí. No, ella dice que es mi hija, dice toda pelota. ¿Tú la tiraste? No. No. Yo digo que sí es su hija. Yo ni la conozco. Niña. Niña, usted es su papá. ¿Por qué? ¿Por qué dijiste? Porque sí. ¿Tu mamá te dijo que es tu papá? ¿Va que él llega a la casa? No. No. Ya no la conozco, ajá. Pues la realidad, yo aquí sí no sé, porque él se juntó con mi hija, bueno, se casó y su nena aquí está, doña. ¿Usted se equivocó o no sé? No. Tiene un hijo. No. ¿Por qué? Tiene que pasarle gasto a él. No. Yo sí no voy a permitir, ni mucho menos, ni hija. ¿Y es cierto que es tu casera? No, yo no. ¿Usted se sabe porque yo estaba con él más antes que usted? ¿Usted? ¿Usted? Mira el tamaño de la niña. Ella está casada. No. Es que era mi hija, o sea, que hubiera sacado colota de mi pelo. Mire, colocha. Mira, yo tengo la niña antes de nuestra boda. ¿Ya ves? ¿Y usted es casera? ¿Y yo? ¿Sí? ¿Túas veces? Mire, cómo, así. Yo no quiero así. No. Ni dientes tiene ya. Es de leche que está botando. Igual la mamá lo tiene dientes, mire. Miren, miren. Miren, miren. Se da risa y dice, mira, a ver. Máquenle los botones un golpe que me dio. No. Oye, mija. Esa es mentira. Pues si usted la deja. Mire, usted es toda seca. Está allá, caras le están saliendo allá. Ya tenemos diez. Ya ni mira allá. El lente está usando. No, no todavía no. Miren, un pastor, yo creo que ya la viene dirigiendo. Pues ahí, jaladita me trae porque yo no aguanto caminar. y pintarse por eso voy a meterse con esa señora tan vieja más que mi hija miren mi hija está patosa todavía y un nene tiene y dice que es mi hija de ese ay no no me gusta es una vieja seca y como te puse a fijar en ella yo no tengo nada que ver con ella que le vio de buena a esa señora ni tal la tiene tu la tabla tiene mira ella si tiene el cuerpo venga ella tiene el culo tengo buena nacha pero mire pero ahorita ya va a venir entre un par de días como la va a tocar y es que ya tengo un hijo usted mire y su hija a ver trabaje señor trabaje no venga a pedir casa ya tiene un hijo ya tiene su mujer está encasada trabaje huevones que son tanto vende tortillas hay que tortillas hay que trabajar hay que ir a la bananera vos patojita no dices papá porque ahí está su nene no 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 el blanco no es su papá usted lo tiene engañado no 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 usted también debe fijarse bien mire su hija dice que ya está grande y entonces el nene que ya tiene siete años ya vio ya vio lo mismo va a ser con usted un par de días la va a buscar otra ya la va a poner toda seca y la va a dejar ya mire como lo tiene la señora a ver si se mira pues cada ocho llega ya acá no son mentiras yo no llevo ya cada ocho cada quince nosotros como la realidad como las vecinas de nosotros como somos vecinas que vivimos y ella me gritó yo estaba haciendo adentro y me dice mamá que pasó que tanta legadera se hay y que es que esta señora una gringa pareció a mi que es que no es una misma simple guatemalteca igual que nosotros y se pintó su pelo que parece gringa con melón de frijoles se pasa a vestir mira ahí se le miran las tangas para que provocar también usted no es mujer de casa pantaleta usa esa si usted no es mujer de casa una mujer honrada tiene que cargar su falda así como yo ve para enseñar mire usted enseñada las piernas toda peluda acá mire sus piernas mire mire vaya de aquí mire mire el papá de sus hijas porque él es morenito si no mire tanche de colocha uuyn no que sencillo ¿Y por qué no se que este es un blanco? Ya no miro bien ¿Por eso no lo quieren ya? Miren como se mira con sus ojos Se puede pintar a sus labios No señora no se puede A la carrera me vino creo yo Para eso mejor ¿Dami le pide su billetera? Para eso mejor voy a ir a traer un carbón ¿Ya vio tiene ahí? Lo que pasa es que esta señora como ya viene al 15, quiere estar bien Se aprovecha Que le compre estreno a la nena No se puede maquillar No ya no se puede maquillar No se puede maquillar Miren buena mochila mi chito ¿Para lucir? No no lo siento mami No, nosotros somos mujeres de verdad Así como usted no Miren la niña Miren que La niña tiene maquilla ¿Por qué es la lengua? ¿Por qué es la lengua? Miren como le sacó la lengua a ella ¿Por qué es la lengua? Mi educación, ¿tienes tu hijo? Creo que mi madre Me hizo ¿Y qué grande está tu hija? ¿Primero? El chicle no queda nada ¿Primero? Ah sí, la hija mía estaba segura ¿Y eso desea hacer chicle así? No, yo trabajé en la bananera Yo no estaba buscando a un hombre Para pasarme gas por nada Mira, mira ¿Qué está haciendo usted? ¿Y por qué le da chicle a mi? Parece usted Puras vacas Miren su lengua de esa Mira, saca la lengua Esa es la educación ¿Sí? Miren, miren, ya vio Se ríe, ¿eh? No, así no Risa le da porque Ella le enseña ¿Qué te compró este? Él enseña A su hija A su hija A su hija Para que se den cuenta A su hija A su hija Lleva aquí Ahí va que usted de aburrida Ay Es enojada A lo mejor váyase de la casa Vaya, váyase Vaya, váyase Vaya, váyase Vaya, váyase Vaya, váyase Vaya, váyase Llamar a la policía Llamar a la policía Aquí estamos Tiene su mente Que ella está casada Con su esposa Tiene su amigo Tres amigos Tengo Y adió ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Dónde está la niña Que se casó? Dice, ¿de hace siete años? Ni al niño tiene Ni al niño Uy, ni al niño ¿Dónde está la niña? ¿Vas a llegar o...? Yo no voy a llegar ni un lado ¿Esa es lo que es tu casera? No Si la realidad Si es su hija Tiene que ser responsable Porque dejar un hijo abandonado Y bueno también ¿Puesta? Sí Mira, está llorando Porque no lo quiere ¿Ve? Sabe que no lo quiere Porque quiere quitar tus gastos No Dígale que se vaya ¿Vaya? Sí, que se vaya Dígale ¿Su hija? Sí señora Se equivocó tal vez Mejor vaya para allá A ver a alguien Que le va a gustar así como anda No 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 Dios mío Vaya con tu mamá Abrácelo Véntate para allá mamá No No, es mi hija ¿Y usted por qué no lo abraza? ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo? Tengo miedo a la esposa ¿Abraza de mi esposa? O sea, de miedo a la esposa No No puedo abrazar No No Mejor váyase Vaya a ver quién le va a gustar así como anda Esa gringa Que liga Que liga Que liga Que liga Que liga Que liga No van ni gatos ¿Verdad? ¿De dónde van a estar yo? ¿Pero señora usted no trabaja pues? Ya pues no alcanza ¿Un hijo no alcanza? No alcanza Yo que tuve tres Un quetzal le voy a dar para que le quiten la enfermedad O con bombón Para que compre ese chiquel Estaba mezclando chiquel Anda En vez de dar comida que chiquel era su hija ¿Ves? Ya no se enferma Por eso no tiene dientes Miren unos podridos tiene ahí ¿Cuál que la mamá? ¿La mamá no tiene dientes aquí? Placa va a querer ya Sí Ay no señor Mira si usted la tiene dientes ¿Ves? Mi nieto mía No Mi nieto mía Ahí está Además que él es un yerno No Nada que ver ahí Ya veo que Que confundida está usted No es así No A lo mejor vayan de Vayan de tu país Porque si no voy a llamar a la policía yo Por cierto No te voy a llamar así Usted tiene que estar pagando una mensual No porque aquí está dentro de la casa Tojita ¿Ya no vas a venir aquí? Nate Nate Que usted ve de aquí No hay pistas de papá 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 Miren no quiere eh Porque... Si es, pues papá Ay papita le hubiera dicho Pero no Dale No hay pistas de papá Yo no tengo pistas de papá Yo no tengo pistas de papá Que indique a tu madre Que la voy a buscar Que listo Quieren sacar el coca de mi nieto Esa es mi nieto en verdad Usted no mira que ella está Miren ella va a llorar si entonces mira mi hija por eso yo digo por si te dije yo que él tiene otra mujer por otro lado pero mira ahora apareció con una hija ella ve y aquí en la casa no puede mucho loco compran botas así con botas buen vestido y buen vestido para el vestido de esa mujer de verdad pero mi chiche tiene buena chiche ya no tira lechería si mire yo mi chiche ve yo tengo tres hijos ve mi chiche bueno pecho tengo todavía pura patoja y usted hasta yo tengo buena chiche ve si y ven a su poco y sabía ve y usted tiene un poco ayyuk ayy jajajajajaja lo mas bueno ya ha gastado ese hija nada hasta tiempo nada menos nada saben cuáles quiero decir nada esa mujer aunque yo fuera hombre yo no me voy a enamorar uy y su hija tiene piojos tiene piojos y como lleve ya de mamiado usted solo se levantaron de la cama se vinieron de piojos vos patoja no te vayas a tomar a ver patoja y es muda o es muda sos muda o no no te llamas no te caes de la compa ay hermano no te lo molestan porque es igual que a nada es igual que a nada es igual que a nada así es usted por eso de tranforza que es usted ah quien tranforza ay Dios no saben sus ojos jaja 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 miren que se puede hacer el delineado aqui vendo que en panlos para arriba esas todo manchado tiendas que horrible se mira ¿Aquí está haciendo? ¿Usted se vea bien loca? Sí. ¿Viendo? Aquí nos privamos nosotros nuestras piernas. Hay que tener cuidado. Un chiquito mojón tiene yo. ¿Ya murió? ¡Gracias, mojón! Traigan su toallita para limpiarse. Bueno, entonces vamos a hacer eso. ¡Ay! ¡Ay, no! Ponga su vestida más... Parece que se viste largo, ¿no? ¿Pero para qué? ¡Miren! ¡Aquí anda enseñando una pierna! ¿Usted ve? ¡Su pierna es toda peluda! ¡No se resura! Vamos a comprar cinco resuras ahora. ¡Ah, la que es más fácil! ¡Váyanse el mío! ¡Váyanse para tu hojita! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Váyanse! ¡Fuera, váyanse para afuera! ¡Váyanse para afuera! ¡Váyanse para afuera! ¡Váyanse para afuera! ¡Váyanse para afuera! ¡Se fueron la gente! ¡Que se vayan! ¡Ya! ¿Y qué vieron? ¡Aquí! A ver si me va a dar el pisto, Víctor. ¡No tenemos para el pasaje! ¿Y de dónde viene el cepa, señor? ¡Por ahí, de la nueva! ¡Aquí es para ellos esta! ¡Tal vez! ¡Sí, vuelvo ya! ¡Aquí no hay pisto! Yo venía a traerlo a él, pues. ¿A quién? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Tal vez de que no lo vayan! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Tal vez no! ¡Ni usted se va a bañar por un pez pulas, Carlos! ¡Trabajes! ¡Ahí hay agua! ¡Ahí hay agua! ¡Aquí está! ¡Váyanse! 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 ¡Estoy va a aclarar un buen marido! ¡Un buen esposo! ¡Mire! Le llena cucaracha! ¿Por qué un caro alentro? ¡Le llena el Kikiriquí! ¡Es le llena el Kikiriquí! ¡Puro pescado seco! Veo a su hija, le lleva el tuciriquí también. Está feo. Mira, es bien malcriada. Por su hijita fea, con mi hijo, bien chulo. Entonces váyase señora porque no tenemos tiempo perder aquí. Si no van a venir más gente, no hay problema. Vámonos. Váyase mejor. Vámonos. 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 Deja a mi marido ahí, mujer fea. Vámonos. 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 Así te va a hacer la vuelta, mujer. ¿De qué? Ya con pura vista, gemida. Ahí no se puede estar casada con él, miren. Tengo la rica. Te voy a dejar cambiar, amor. No. Porque yo le pido gasto a él. Vámonos, tal vez no le cayó bien el mosh. No. No. Vámonos. Sí. Vámonos que... Pero mi hija está pelona de aquí, miren señora. Vámonos. Ahí, que se vayan de ahí para allá. Miren, no se quiere ir la señora. Ahí se quedó. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Vámonos. Vamos a cerrar la puerta, que se lo van a hacer. Cierra, cierra, cierra. Ahí está. Ya se fue. Ya se fue. La verdad que vino aquí a molestar, es el señor actor. Sí. Usted también, solo porque usted no es mi hija, sino que le voy a dar una buena, que también. ¿Qué es lo que hace que él? No. Mira, mira ahorita, ve. ¿Qué? Desde hace siete años. Desde hace siete años. Desde hace siete años. Vámonos. Desde hace siete años. La segunda tercera. Hasta un minuto no es allá, ve. Abandonada, dice. No. Ya no me quieres? Ya no. Ya no me quieres, puedo llevarme a mi hijo o no? No. Llego dos niñitos. ¿Cómo? Mi nieto que se quede conmigo. ¿Mir? Ya le están pegando a usted, eh. ¿Qué sabe? No.